Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En Jesús, la resurrección de los muertos, le apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya tarde muchos de los que había oído el discurso creyeron. Eran unos cinco mil hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quien habéis hecho eso? Vosotros. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre? Que quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitió de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre que el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, 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 ale En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, trae de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red en repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí presentes en la Basílica de la Concepción, y queridos hermanos que seguís, participáis en la Eucaristía, en vuestras casas, en vuestras caravanas o rolot, en las cárceles, en los hospitales, en las residencias de ancianos, siempre he dicho que esta televisión trece, en esta Eucaristía de las once de cada día, hace un bien insospechado, insospechado. ¿Cuánta gente te dice, le he visto en la misa? ¿Cuánta? ¿Dónde te menos te lo puedes imaginar? El otro día, hablando con el director de la pastoral de prisiones, me decía, José, en las cárceles, las cárceles de España, también hay mucha gente que sigue la misa cada día, gracias a Trece Televisión. Por ello va mi saludo, muy cordial también para ellos. Como decía al inicio de la Eucaristía, el buen amigo Jesús Luis, el Sábado Santo se celebraba el día 16 a nivel mundial, el día del circo. Ciertamente, para la Iglesia, el Sábado Santo, hay algo sublime que pensar, es decir, de la esperanza. Por ello les prometí tener una celebración para ellos un día después, y estoy cumpliendo ahora esa promesa. Son muchos los circenses que en estos momentos están siguiendo la Eucaristía desde sus Rulot, que son su casa, que son su vivienda, que son el cobijo de su familia. El saludo de la Iglesia tiene que ser un saludo cercano, cariñoso, materno, porque la Iglesia es madre de todos nosotros, y si tiene hijos preferidos esa madre, son los hijos más necesitados. Y el circense, por su propia naturaleza, claro que necesita ese cariño y esa cercanía. En el 2016, un encuentro que tuvimos en Roma con el Papa Francisco, tanto circeses como feriantes, terminaba diciendo el Papa, «Papa, hacéis tanto bien, sembráis tanto bien, que ni siquiera vosotros sois conscientes del bien que hacéis». Allí mismo el Papa Francisco animaba a los circenses y feriantes a ser promotores, heraldos, no solamente de la paz de Cristo, sino del amor de Dios. E invitaba a hacer partícipes de su herencia cultural, de su herencia de dedicación plena, a hacer felices a los demás, a las nuevas generaciones. Hace días estaba yo en Málaga celebrando seis bautizos en un circo. No necesitamos catedrales para hacer esos sacramentos. El sapitó, la carpa, se convierte en un templo magnífico donde acoge esa familia circense que, en torno al altar, celebra la fe de sus hijos. El despertar de la vida religiosa después de estos dos años de parón que han tenido los circenses es visible y se puede palpar. Por ello, necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestra oración. Han sido dos años muy duros. Viven de su trabajo de cara al público cada día y sus cuerpos con esos números superdifíciles que suelen hacer. Hay que ejercerles todos los días. Hay que tenerle a punto todos los días y dos años para tenerle en reposo son mucho tiempo. Sin embargo, si vamos a ver cualquier espectáculo circense os daréis cuenta de que no han estado ociosos que no han estado mano con mano sino que han seguido entrenando, superándose haciendo aquello que suele decirse por inercia, ¿no? Lo más difícil todavía pero lo que es que somos conocedores del mundo interno o vemos el circo desde su propia esencia de sus propias tripas vemos que es verdad. Un buen circense, un buen artista nunca está plenamente satisfecho de lo que hace. Quiere hacer algo más. Quiere superarse algo más. Quiere arriesgar algo más. Es una raza de pueblo porque es especial cuya característica es vivir de cara a los demás y para los demás haciendo felices a los demás. Es verdad que es una vida dura que digo dura, durísima. Es verdad que cada día se ponen a examen de que la gente les acepte o no acudiendo, no acudiendo en masa o en poco a su espectáculo que es el único medio que tienen de vida. Sin embargo, veréis siempre una casa sonriente y una generosidad inefable y sobre todo tanto en el circo como en el sapitó como en las caravanas siempre tiene cabida el Señor siempre. Dios, ese Cristo resucitado es un buen amigo, un buen compañero de viaje. Me gusta mucho la expresión de los discípulos de Maús cuando dice Lucas que Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Es una frase que cuando hago sacramentos en el circo la suelo usar con frecuencia porque es tan bonita Jesús en persona que camine con ellos que haga la vida itinerante con ellos y si ahí se reunimos el anhelo de Papa Francisco que vayan anunciando el Evangelio y el amor de Dios allá donde llegan pues yo creo que entonces tenemos que estar más que gratos por una parte a Dios que es Padre Providente y que cuida de sus hijos y por otra también a la Iglesia que no les deja abandonados no debe dejarles abandonados. El Evangelio hermanos nos revela que Jesús se hace presente de unas maneras insospechadas y con una delicadeza materna o paterna como vemos en el Evangelio de hoy unas brasas y unos peces asados les están esperando a esos pescadores por modo de decir que han estado toda una noche trabajando y no han cogido nada. La palabra que les dirige Jesús casi es ofensiva muchachos ¿tenéis pescado? Hombre venimos de pescar toda la noche hemos estado trabajando ¿cómo no vamos a tener? ¿o es que lo dudas? pues no contestaron no tenemos había sido una noche inútil de trabajar de esfuerzo por ello Jesús les hace una propuesta echad las redes a la derecha y encontraréis esa obediencia de echar las redes donde Jesús les dice tienen un premio que no se lo podían imaginar y menos creer 153 grandes peces dice que casi reventaba la red es el fruto a la obediencia pero es el fruto también al haber confiado en ese forastero que todavía no saben que es Jesús esa raíz de este milagro que San Juan dice a Pedro y a los demás seguramente segurísimo aquel que está en la playa es Jesús y así fue por ello dice Jesús esta fue la tercera vez que Jesús apareció después de resucitar dentro de los muertos hermanos la obediencia a Cristo para nosotros también es signo de productividad al menos aunque sea espiritual pero también material nunca por desobedecer a Dios las cosas nos pueden ir bien mejor es caminar a la par de aquello que el Señor nos va indicando y si el milagro no lo vemos limpiémonos también los ojos que a lo mejor es porque no tenemos capacidad como muchas veces se dice el Evangelio en los episodios el mismo episodio de Maús ¿no? que no habían reconocido a Jesús porque no estaban capacitados para ello nosotros queremos pedir al Señor que nos dé la capacidad de reconocer a Cristo resucitado en nuestra vida lo digo a los que estáis aquí lo digo a los que están en sus casas o en la enfermedad hay personas que me han dicho Padre rece por mis enfermos hay personas que lo necesita pues claro que les vamos a tener también en mi familia tenemos gente que está necesitando de ese levántate y camina que diría Jesús en el Evangelio de ese ver como Jesús se tiende o les extiende la mano les acerca el corazón y reanima conforta alienta consuela a todas esas personas que están sufriendo la debilidad de una enfermedad vaya para ellos también mi afectuoso cariño y bendición queridos hermanos presentes y ausentes pero sobre todo circenses y feriantes el Señor siempre camina con nosotros no lo dudemos ni un momento abramos las puertas a Cristo de par en par él es el mejor de los amigos el mejor de los compañeros y la mejor de las riquezas que podemos dejar en herencia a vuestros hijos una herencia de fe una herencia de fidelidad y de amor a Dios y a la Santa Iglesia y una herencia de trabajar incansablemente para hacer felices a los demás exigiéndose a uno mismo el máximo de lo que puede dar un cuerpo humano que Santa María la Madre de la Pascua la Madre de la Alegría la Madre del Resucitado nos acompañe os acompañe nos conforte y sobre todo nos haga sentir el gozo de saber que merece la pena esperar porque a su debido tiempo como la ha sucedido ella ha podido después de la experiencia del dolor contemplar que Dios ha resucitado a su hijo para ser el que nos va abriendo el camino para que un día lleguemos a la morada de la eternidad y a la morada de la muerte luego de la muerte de la muerte a la muerte y Gracias.